Sí, aquí en una nave de Torres de la Alameda, un hombre de 34 años intentaba matar a su pareja. Esta mujer conseguía zafarse, llamaba a su madre y era la que avisaba a la Guardia Civil, que poco después detenía al presunto agresor en las puertas de su domicilio, justo en el momento en el que intentaba de nuevo agredir a su pareja, que ya tenía síntomas de asfixia y además presentaba diversas heridas en el rostro. Además, se da la circunstancia que dentro de la casa este hombre tenía hasta seis armas de fuego, incluso alguna de gran calibre. Además, se le han incautado más de 1.400 cartuchos. Ahora se enfrenta a los cargos de homicidio en grado de tentativa. El juez ya ha decretado su ingreso en prisión. Una patrulla de la Guardia Civil se desplazó hasta el domicilio de la pareja y logró identificar y detener al presunto autor de los hechos, justo en el momento en el que se disponía a agredir nuevamente a su pareja.